Sara Avilés, experta en marketing digital y bloguera de Confidencial, realizará en Managua un taller de seguridad digital para los hijos. Y para hablarnos de este tema y las medidas que los padres deben tomar para garantizar la seguridad de sus hijos, en tiempo de internet está con nosotros hoy Sara. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y para hablar de este tema tan importante, sobre todo ahora que estamos en la era de la información. Bueno, estábamos hablando previo al inicio de este segmento del caso de las muchachas que denunciaron una violación por parte de un tipo que es informático del ejército. ¿Qué tipo de riesgos se están enfrentando ahora los jóvenes con la era del internet, del whatsapp, del teléfono, de los teléfonos inteligentes? Bueno, es importante primero apuntar que más del 75% de los usuarios del internet son jóvenes, niños y adolescentes. Entonces ahí está de alguna manera aglomerada la gran cantidad de usuarios. Otro elemento importante es que un tercio de esta cantidad de usuarios, adolescentes y niños, tienen acceso o se conectan al internet a través de un dispositivo móvil. Entonces quiere decir que están constantemente conectados. Hablando del caso particular de este individuo que acaba de confesar que a través de Facebook tenía perfiles falsos y se contactaba con sus víctimas ofreciéndoles un supuesto trabajo muy bien remunerado y luego abusaba de ella. Ese es un tema que se llama grooming. Técnicamente es cuando un adulto se hace pasar por otra persona, por un menor y tiene fines sexuales que está persiguiendo bajo esta actividad. ¿Qué tipo de leyes hay en el país o qué marco legal hay en el país para proteger a los menores de edad ante estas amenazas? Como tal en Nicaragua todavía no se ha desarrollado una normativa que regule los delitos cibernéticos. Tengo entendido que ya hay una iniciativa para que dentro de la Policía Nacional se cree una unidad de delitos cibernéticos y electrónicos. Sin embargo no está como tal delimitado. Pero en este caso cuando se realiza un acoso a través de las redes sociales, el llamado ciberacoso, se trata como un proceso penal que se lleva de manera regular en los juzgados de Managua. Entonces lo que se necesita en este caso es recabar las pruebas, es decir, aquellas fotos, capturas de pantallas, los mensajes que demuestren que hay un asedio a este menor por parte de un adulto. Vemos también que hay otros problemas como información que se roba, por decirlo así, de celulares, de redes sociales de menores. En muchos casos, por ejemplo, hemos visto desnudos de niñas y de niños. ¿Cómo se producen estas cosas y qué tipo de medidas se pueden tomar? Bueno, todo pasa por la privacidad que tenemos en las redes sociales. ¿Qué sucede? Cuando estamos expuestos a la web, nuestro contenido, todo lo que nosotros subimos queda totalmente vulnerable. La primera recomendación en este caso es qué protocolos de seguridad estamos garantizando en las redes sociales. Facebook tiene en Nicaragua millón y medio de usuarios activos. Entonces creo que hay que partir por esta red social que es la que tiene mayor afluencia, principalmente de jóvenes. Están entre los 12 y los 18 años la mayor cantidad de usuarios en Facebook en Nicaragua. Entonces la primera regla o la primera recomendación que daría es quién tiene acceso al contenido que estamos subiendo. Es decir, quiénes son los públicos que pueden ver nuestras fotos, nuestros videos. Entonces eso es un elemento muy importante porque de ahí de viene que otra persona pueda extraer esta información y hacer los famosos fotomontajes. Y en el caso de otros servicios como WhatsApp, que se ha convertido en muy popular entre los jóvenes, ¿qué medidas se pueden tomar? WhatsApp es un caso bastante particular porque existe constantemente actualizaciones. Vemos que siempre nos anuncia que hay una nueva actualización, que hay una nueva versión, pero hay que tener mucho cuidado porque existen aplicaciones que se pueden descargar que están en la nube, están en el internet y están entre los 50 a 70 dólares y permiten que una vez instalada esa aplicación de manera local, es decir, yo tomo tu teléfono sin tu permiso, instalo esa aplicación y empieza a escanear toda tu actividad y me la manda en mi correo. Eso es invisible para vos como dueño de ese teléfono. Entonces es una invasión total a la privacidad. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los jóvenes en sus redes sociales, con sus teléfonos inteligentes, con estos servicios como WhatsApp, otros servicios de conversación en línea que también utilizan? El primer error que cometemos todos los usuarios y los niños están incluidos ahí es la contraseña. La contraseña generalmente tiene que tener unas reglas específicas que deben cumplirse. Por ejemplo, debe tener un carácter especial, una letra minúscula, una letra mayúscula y números. Entonces, una vez que ya hemos asumido ese rol, que es un poco, le da mayor, un grado mayor de, que es más complicada, ¿no?, averiguar. Lo que pasa es que tenemos la misma contraseña para todas las redes sociales. Entonces, si a vos te interceptan tu contraseña de Facebook, ya conocen tu correo, ya conocen tu Instagram. Entonces, ya saben todas tus redes sociales y se hace mucho más peligroso el asedio al que estás expuesto. Entonces, el primer punto de vulnerabilidad, desde mi punto de vista, es la contraseña. Y es fácil para una persona interesada en estas cosas acceder a nuestras cuentas. Es decir, ¿qué tan fácil sería, por ejemplo, hackear un teléfono móvil de un tipo que está o quiere acosar a una niña o a un niño? Bueno, ahora hay un nuevo elemento, una nueva herramienta que no es necesariamente un hacker el que lo utiliza. Un hacker en el término estricto de la palabra y se llama ingeniería social. Y eso supone que el eslabón más débil dentro de todo sistema somos las personas. Entonces, básicamente lo que trata es que esta persona, que es un hacker social, no necesariamente es un técnico. No lo imaginemos como un ingeniero que está detrás de una computadora todo el tiempo. Sino es una persona que se dedica a investigar a sus prototipos e intercepta a una víctima y se envuelve en toda su red, investiga quiénes son tus amigos, quiénes son sus gustos y empieza de manera casual a interesarse, a integrarse dentro de tu círculo y a darse tu confianza. De manera que puede así hacer, interceptar tus datos, interceptar tu correo, tus contraseñas. Esa es una modalidad que está teniendo mucho éxito porque no necesita de elementos técnicos para poder llegar a cometer su acto. Hay una idea errónea posiblemente de que, bueno, estas son situaciones que se producen en países más desarrollados donde los avances tecnológicos son más grandes que en Nicaragua. Desde tu punto de vista, ¿los padres hasta dónde están comprometidos con este tema? ¿Hasta dónde ellos pueden interceder, por decirlo así, en la vida íntima de sus hijos? ¿Y cuál es el muro que no pueden pasar? Es importante caracterizar a dos tipos de usuarios. Los nativos digitales, que son los jóvenes, que son los adolescentes que han nacido en la era digital y los inmigrantes digitales, que en este caso podrían ser nuestros padres, por ejemplo, que han tenido que adaptarse paulatinamente a los cambios tecnológicos. Entonces, a partir de esa diferenciación, percibo yo que los adultos de alguna manera han puesto una barrera para no integrarse a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, ¿qué escuchamos en las conversaciones socialmente? Ah, no, eso del Facebook es para los chavalos. Eso no me interesa. Entonces, eso levanta un muro que no permite que, en primer lugar, conozcamos cómo funciona la red social y luego saber qué está haciendo tu hijo en esa red social. Entonces, lo importante es que los padres se eduquen y que establezcan reglas en su casa sobre el uso de las redes sociales y de la computadora. ¿Qué reglas, qué medidas deberían tomar? En primer lugar, no aceptar extraños dentro de tu red de amigos. Facebook, las redes sociales, son para tener a tus amigos y a tus familiares. Es decir, si alguien te envía una solicitud de amistad y no pertenece a esta red de amigos ni de familiares, no hay por qué aceptarlo. Generalmente son personas que suplantan la identidad de otra, aparece una foto en la foto de perfil de una persona que no corresponde a la que está detrás de la computadora. Se hacen pasar por niños, se hacen pasar por niñas, como el caso de este señor en León, y luego entablan una relación de amistad, queriendo luego obtener otros fines, que es el caso del grooming, cuando hay fines sexuales. Entonces, la primera recomendación, no aceptes extraño dentro de tus redes sociales. Y en el caso, insisto, de los padres, es decir, un padre le puede decir a su hijo, quiero ver con quién te está relacionando en las redes sociales, quiero ver con quién te está escribiendo por el WhatsApp, quiero ver o trabajemos juntos una contraseña para yo poder acceder en algún momento. ¿Se puede hacer ese tipo de cosas? Esa es una recomendación básica. ¿Qué pasa? En el mundo, el 45% de los niños y los jóvenes que tienen computadora la tienen dentro de su habitación, está en su cuarto. Entonces, eso permite que el niño, el adolescente, el joven, tenga total independencia del contenido al que esté expuesto. Porque recordemos que en el Internet hay pornografía, un sinnúmero de temas que no son apropiados para su edad, y que puedan entablar relaciones a través de redes sociales con desconocidos. Entonces, el primer, en ese caso, es que los padres se involucren en el tipo de navegación que hacen los hijos. Entonces, la computadora debe estar en un lugar visible en la casa, no tiene que estar en un lugar donde solo el joven tenga acceso. Luego se pueden crear controles parentales, que son la configuración del contenido, cuando es contenido como contenido que tiene violencia, contenido que tiene algún tema sexual. Entonces, son elementos que podemos ir incorporando en nuestra práctica diaria de reglas dentro de nuestra casa para evitar todo este tipo de situaciones. Bueno, estamos en una especie de dictadura del me gusta, ¿no?, en las redes sociales. Todo el mundo sube una foto y quiere que la foto tenga muchos me gusta. Acabamos de regresar de Semana Santa, muchos estuvieron de vacaciones y las redes sociales se hicieron de fotos en la playa, en el bar tal, en el restaurante tal. ¿Qué tan recomendable es estar poniendo las ubicaciones de dónde estás y con quiénes estás? Una recomendación básica es desactivar la aplicación de geolocalización que tienen los celulares inteligentes. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que eso se relaciona cuando hacemos una publicación en nuestro Facebook. Y eso permite que cualquier persona que tenga diferentes intenciones pueda saber nuestra localización exacta. ¿Pero qué sucede? A veces nosotros mismos como usuarios decimos, bueno, en las playas de Poneloia con mi familia, porque, por ejemplo, entonces estamos abriendo la puerta para que un ladrón entre a nuestra casa, porque sabiendo que no hay nadie, porque estamos disfrutando de las vacaciones. Entonces es importante la autorregulación que nosotros tenemos como usuarios del contenido y la información que estamos publicando. Y qué tanto se están involucrando los padres a raíz de lo que están publicando sus hijos. Hablando del taller, ¿en qué consiste este taller que vas a dar? ¿Cuándo va a ser? ¿A quién está dirigido? Este taller está dirigido a todos los padres de familia, a primos, hermanos, a alguien que esté interesado en involucrarse un poco en la identidad digital, pero que sea una identidad digital responsable. Hablamos de una ciudadanía digital responsable en la que los jóvenes y los adolescentes, los niños tengan un uso adecuado del internet. Entonces prácticamente es abierto al público, enfocado un poco a los padres, porque somos los que estamos involucrados directamente con la educación de nuestros hijos. Va a ser en Espamera, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Va a ser el 30 de abril, de 9 a 12 y media de la mañana, sábado. Va a ser un taller 100% paso a paso. Va a ser una guía que nos permita a nosotros como padres garantizar que nuestros hijos van a estar en internet, pero van a estar seguros. Y es algo bastante práctico. Entonces recomendamos que lleven una computadora, una tablet, para que ahí veamos los pasos para poder configurar estos temas de seguridad. ¿Tiene un costo? El costo son 15 dólares, incluye material que puede ser reproducido, luego va alguien y lo puede compartir con otras personas. Entonces también las personas que están directores de colegios, por ejemplo, este tema, el ciberbullying está ahora, el bullying como tal ya sobrepasó la esfera de lo físico y se trasladó a la esfera de lo digital. Entonces es importante que los colegios asuman una posición más protagónica en el rol que tienen para influir en que estas situaciones no se sigan desarrollando. ¿Y dónde se puede inscribir la gente que esté interesada en participar? Bueno, me pueden buscar en Facebook como Tecnotool, ese es el nombre de mi empresa, y vamos a estar teniendo inscripciones en línea que luego a través de las redes sociales vamos a estar compartiendo. Bueno, la invitación está entonces abierta para el público. Muchas gracias Sara por estar con nosotros. Así es, muchas gracias a ustedes.